Ahora yo les traigo este nuevo corrido Y un hombre que ya se marchó para siempre Su nombre Alejandro Acevedo Ventura Murió como mueren los hombres valientes Nació el 2 de enero del 74 Allá en Costa Chica, cuna de valientes Y el 6 de noviembre en año 2002 Sin imaginar se encontró con la muerte Las 6 de la tarde le llama un amigo Vamos a Acapulco a visitar el puerto Fue ella en la costera donde se citaron Quien iba a pensar que regresaría muerto Llegando a Acapulco le llama a su esposa Yo me encuentro bien, cuida muy bien los niños Ella muy consciente sabía del peligro Pues se despidió de su hermano querido Estaban contentos allá en Barra Vieja En un restaurante llamado La Morena Con dos compañeros bebían Para que el paseo si valiera la pena Otro día temprano él llamó a su querida Diez de la mañana por cierto sería Que estuviera lista para que se vieran Pero la cita ya no se cumplía Como agencia que ella le tenía recelos Muy pocos los hombres te hicieron como él Y es que el guerrero era un hombre muy pesado Por eso el gobierno no pudo con él Mucha gente supo que él era valiente Se fugó de donde nadie había salido Pensaron que de ahí nunca se escaparía Pero para el guerrero eso era pan comido Kilómetro 2, 840 Pasando casetas de chilpo guerrero Pasando casetas de chilpo guerrero Como a Alejandro le gustaba el peligro La boya del gris se fue pa'l voladero Como a la una y cuarto la muerte rondaba La boya del gris volaba por el viento Dos de la mañana avisaron a sus padres Que en ese momento su hijo estaba muerto Sus padres llegaron a reconocerlo Con mucho dolor y llenos de amargura Su madre dijo a mi hijo yo me lo llevo Lo sepultaremos en playa aventura Su madre lloraba sin consolación Hijo de mi vida, me vas de este mundo Te veo y yo lo creo, mi hijito querido Como si estuvieras en sueño profundo Su padre sintió mucho a su hijo querido Te vas hijo mío ya vas a descansar Si fuera una cárcel yo te rescataba Pero donde estas no te puedo sacar Pediste que nadie llorara en tu tumba Pero fue imposible, nadie pudo hacerlo Lo único que si el corazón soportaba Pa' cantarte veinte mujeres de negro Vuela palomita y lleva el mensaje A todos los reos de allá del oriente Quiero que les digas que en playa aventura Está sepultado el guerrero valiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!